Marta Lucia Ramírez arremitió contra Petro por declaraciones hacia Israel. Marta Lucia Ramírez criticó las declaraciones de Gustavo Petro sobre el conflicto de Israel y Hamas. Varios ex diplomáticos han reaccionado a la crisis en las relaciones entre Colombia e Israel, que escalaron luego de que el presidente Gustavo Petro amenazara con romper los lazos de amistad tras un comunicado en el que Israel condena su postura frente a la guerra con Hamas. Marta Lucia Ramírez, ex vicepresidente y ex canciller, arremitió contra el jefe de Estado y señaló que pareciera que quisiera afectar deliberadamente la relación de Colombia con algunos de los países más estratégicos e importantes en materia de lucha contra el terrorismo. Lamentablemente, el presidente de Colombia, con su actitud y sus declaraciones, pareciera estar favoreciendo el terrorismo de Hamas en lugar de solidarizarse con la población civil de ambos estados. Las relaciones diplomáticas no pueden depender de una actitud personal de un presidente de turno. Son relaciones que se han construido a lo largo de muchas décadas, dijo Ramírez. A su vez, afirmó que no hay que jugar con candela, pues Colombia aún permanece bajo la amenaza del terrorismo, por lo que debe tener una postura contundente contra los grupos extremistas en otras regiones del mundo, para tener la autoridad moral de solicitar apoyo cuando el país lo requiera. De ninguna manera se puede desconocer el pasado de la cooperación entre Israel y Colombia, y mucho menos pisotear el futuro de una cooperación que Colombia necesita, porque hoy seguimos amenazados por el terrorismo. Seguimos teniendo la amenaza de grupos de narcotráfico que atentan contra la seguridad de los colombianos", añadió la ex ministra de Relaciones Exteriores. Por su parte, Rodrigo Pardo, quien fue canciller de Colombia en 1994, también habla al respecto y sugirió que el gobierno debe ser un poquito más cuidadoso para entender los diferentes intereses que se juegan en las fronteras para mantener las relaciones y salvar los intereses nacionales más allá de que nos gusten o no nos gusten las posturas de los demás.